El ambiente festivo reinaba en todo lugar. La decoración alegraba las paredes y la risa de los niños eran alegres, villancicos que hinchaban los corazones de todos en el hogar de Pony, en Nochebuena. Por primera vez, Neil Ligon se hospedaba el famoso lugar en donde había crecido Candy. En compañía de su esposa, su primo Archibald Corwell, también William Albert Andrie, había llegado junto a su amada señora Fleur y George. Habían decidido reunirse ahí para poder apoyar a las dos damas que se hacían cargo del orfanato, para que no se sintiese la ausencia de la rubia y la tan adorada jefe de los niños. Ahora Annie es quien daba las voces de mando e indicaciones a todos los chicos. Había llegado el día anterior y se unió a preparar los alimentos y ricos postres para la fiesta. El pavo relleno fue hecho con la receta especial de la señorita Pony. La tarta de calabaza y de zanahoria fueron preparados por las virtuosas manos de la hermana María. También había puré de patatas y guisantes salteados con zanahoria, pimientos y cebolla. Sería realmente un gran banquete. Las damas Andrie poco pudieron hacer, pues ambas estaban en cinta, así que... Se dedicaron a darles órdenes a los chicos para que terminaran de colocar los adornos en el árbol de Navidad. Después de cenar, habían elevado una plegaria en agradecimiento por el nacimiento del niño Jesús y cantaron unos villancicos. Cuando llegó la medianoche, todos los pequeños estaban sentados en el suelo del salón, quietecitos, atentos a la entrega de los presentes que habían llevado Annie, Albert, Archie y los que habían preparado la señorita Pony y la hermana María. El fuego de la chimenea caldea el ambiente mientras afuera Nieva, Miena y Klin descansaban cerca del fuego mientras observan muy tranquilos los movimientos de cada uno. Hola Annie, esto es para ti. ¡Feliz Navidad! Corwell le hace la entrega de una pequeña caja rectangular. Muchas gracias, Archie. Dice Annie. A ti también, pequeña Tábata. ¡Feliz Navidad! Y le entrego un regalo. ¡Feliz Navidad para ti también, señor Archie! La nena alegre le entrega el obsequio que habían vuelto junto a su madre. Muchas gracias, pequeña. ¿Qué es? Es una promesa. ¿Cómo? Bueno, una sorpresa. Contesta con la mirada brillante y muy ilusionada. Fui con mamá a escogerlo. Cuando el hombre abre la caja encuentra una hermosa pluma fuente en plata con el grabado de un águila y sus alas abiertas. ¡Tábata es precioso! ¡Me encanta! Muchísimas gracias y le da un tierno abrazo. Muchísimas gracias a ti también, Annie. A esta le da un beso en la mejilla. No tienes por qué darlas, contestó tímidamente, sonrojada por el gesto. Era algo que no se esperaba. ¿Y por qué no abres el tuyo? Le preguntó a la pequeña. Esa sin esperar, más invitación empieza a rasgar el papel. El papel regalo encontrando una caja rectangular. La abrió y en su interior encontró un collar de plata. Y en su colgante un diamante solitario con corte brillante. ¡Oh, qué precioso! ¡Me encanta! Muchísimas gracias, señor Archie. Me alegro que te guste, pequeña. ¿Pero podrías llamarme solo Archie? Lo de señor me hace sentir muy mayor. ¡Ja, ja, ja! Está bien, señor Archie. ¿Te gusta el tuyo, Annie? La morena lo miraba con una sonrisa nerviosa. Tenía ganas enormes de morderse el labio. Pues no sabía a qué se debía tanto interés en darle ahora un regalo. Está bien, ahora lo abro. En su estuche de terciopelo encuentra igualmente un collar de plata con forma de corazón. Y dos diamantes unidos. La morena no sabía cómo tomárselo. ¿Un corazón? ¿Acaso a Archie se le estaba insinuando? Muchas gracias. Estaba nervioso. No sabía cómo expresarse. Al ver la cara de desconcierto de Annie, es algo simbólico. Pero al sentir la mirada de incredulidad, añadió. Este, representa a ti y a tu hija. O, gracias. Ella estaba algo incómoda con tantas intenciones por parte de él. Eran muchas atenciones. Más que consciente que, hace semanas, está buscando acercársele. En cada acto, reunión que coincide siempre, busca una excusa para hablarle. Cuando visita a Tabata, le espera hasta que llega, por muy tarde que sea, solo para decirle adiós, mi amor Tabata. ¿Por qué no le muestras tu regalo a la señorita Pony? Sí. Contesta y se va dejándolos finalmente a solas. Muy bien, Archie. ¿Se puede saber qué te traes entre manos? Bueno, es que... Pregunta con fingida indignación. Por favor, ¿acaso no es normal en estas fechas intercambiar obsequios? Sí, pero es que te noto extraño. No digas tonterías, solo quería... No sabía cómo proseguir ante la mirada de escrutinio que le dedicó justo en ese instante. Felicitarte por tus atenciones con Tabata, eres una gran madre. Gracias. Por cierto, ¿qué te parece si para Nochevieja viene a la mansión? Me gustaría poder recibir el año contigo. Bueno, con vosotras. ¿Estás seguro? Sí, claro. ¿Acaso no tienes otra... ¿Tú tienes otra invitación? Bueno, la verdad que no. Mis padres han ido a pasar las fiestas en Wisconsin. Estaba considerando seguir donde ellos o estar unos días tranquilos en casa. Pues bien, mejor estaba nervioso que no sabía cómo reaccionar. O sea, ¿qué me refiero a que en vez de quedarte sola voy a hacer un viaje tedioso en estas fechas y con este clima frío, es mejor que vengáis a mi casa? Gracias, pero, por favor... Lo digo por tu hija, sería bueno que pase sus primeras navidades en un lugar acogedor. Pueda que tengas razón, está bien. Recibiremos el año en compañía vuestra. Sí, gracias. Verás que la pasaremos bien. Está bien. Estaba asombrada por la reacción tan jubilosa del castaño. Pero la risa que se traían a Albert y Neil la desconcertó más. Lo que yo te diga es tan ansioso que de seguro no sabrá cómo declararse. No seas tan cruel. Pero míralo. Si a legua se nota que está nervioso, no te has dado cuenta que cuando se rasca la oreja izquierda es por indiscreción y nervios. Mira, mira otra vez. Decía Neil. ¿Podrían disimular de una vez que estáis hablando de Archie? Pero si no estamos haciendo nada. Tranquila, cariño. No nos burlamos, estamos apoyándolo. Sí, claro. Riendose a sus espaldas. Debería de darles vergüenza. Ah. Reían Albert y Neil. Albert reía. De una manera muy dulce así. Pero Neil reía. ¿Acaso debo recordarte, señor Andri, tus intentos fallidos por conquistarme? Flair lo miró picaramente, logrando que el rubio casi se ahogue. ¿Pero qué dices, mujer? ¿Intentos fallidos? Todo fue fríamente calculado. Sí, cómo no. Ja, ja. Me río de tu chiste. Ja, ja, ja. Por favor, cuenta, Flair. ¿Tú también, Neil? ¿Quieres que te recuerde las excusas que te inventabas para salir con Alice? Eh, está bien, está bien, entiendo. Le vamos a echar una mano. Se corrió el joven en todo. Todo apenado, todo sonrojado. Eso está mejor. Le dio un empujón para que se acercara donde su primo. ¡Hola! Hola, Neil. Neil. Fue lo único que logró pronunciar al castaño, un poco sorprendido y molesto por su intromisión. ¿Qué tal parejita, eh? ¿Se te ofrece algo, Neil? A la morena le incomodó ese parejitas. ¿Pero qué se cree? Yo, yo. Neil, le estaba diciendo a Annie que venga a pasar la noche vieja con nosotros. Intentó salvar la situación al ver la manera tan torpe como se había acercado. ¿En serio? Qué bien. Espero que aceptes. Sí, claro. Ahí estaré. Si me disculpan. Adelante. ¿Qué te pasa, Neil? Es que... Es que se me fue por el otro camino. Una guaminola. Ten más cuidado. Bueno. Si me disculpan. Adelante. La joven dejó a los chicos para ir con su hija. Estupendo, Neil. Muchas gracias. Comentó molesto la intervención del pelirrojo. Había sido torpe e inoportuna. Fuiste inoportuno. Eso lo quería ayudar. Ay, Neil. ¿Por qué será que me cuesta tanto expresarme con ella? Sí, bueno, eso nos pasa a todos cuando caemos ante sus encantos, pero bueno. Al final podrías, en fin de año, expresar lo que sientes por ella. Ah, no sé cómo lo voy a hacer. Paciencia, primito. Estaremos ahí para lo que sea. ¿Podemos pensar en algo? ¿Qué se te ocurre? Estaba recostada plácidamente en el sofá de la sala con su pie, seguía el ritmo de la melodía que sale del gramófono. En su mano sostiene un vaso con crema de orullo, licor, que había llevado de España. Estaba frente de la chimenea para conservar el calor. Había cenado con Lidia por Navidad. Luego la joven se retiró a descansar. Ahora estaban cansadas por el viaje, pero Lidia estaba tan feliz de haber regresado a su casa que no le importaba estar sola. Antes de retirarse a su recámara fue a la habitación de Candela. En el lugar no había nadie. Se acercó a la cuna que habían sacado del cobertizo. Era la misma que usó ella cuando pequeña. La niña estaba despierta, pero no lloraba, sino que jugaba con su puño, que se llevaba a la boca para saborearlo mientras movía sus piernitas entre las mantas. Eres feliz tan solo babeando tu puño. La niña sonríe, abiertamente, con una boca sin dientes. Deberías estar durmiendo, bicho. Señora, perdone, no sabía que usted estaba aquí. La boca más se había asustado al encontrar a la pedirroja en la habitación junto al bebé. Lidia, por favor, no dejes a la niña sola. Sí, señora, es que estaba llamando a la nodriza para que le dé el pecho. Está bien, pero cualquier cosa no dejes sola. La llevas contigo o avisas a alguien. Entiendo. En ese momento aparece por la puerta una mujer de piel morena, cabellos negros, azabaches y ondulados. Su mirada dulce de color chocolate, ella es Beatriz Ramírez Itza, la nueva nodriza de Candela. Buenas noches, señora. Saludo tímidamente. Era la primera vez que veía a la joven pelirroja. Es muy bella y tiene un brillo especial. ¿Será por la alegría de las fechas festivas en la que se encuentra o por ser mamá? Buenas, por favor, cuide de ella y le pagaré muy bien. Hablaba caminando en dirección a la puerta donde las mujeres estaban. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! contestaron ambas a la unísona. Hicieron una leve inclinación al momento que ella pasaba delante suyo. ¡Guau! ¡Qué mujer más imponente! Jeje, sí. Pero que hoy está de buen humor. El viaje la tiene así. ¿En serio? Sí, sí. Anteriormente era muy seria y se encontraba constantemente en su habitación. De seguro es la maternidad que la ha cambiado. ¡Mmm! ¡Ajá! Sí, sí, claro. La mañana, el 26 de diciembre, los jóvenes Andrews regresan a la ciudad de Chicago. La tía Elroyd estaba contenta de verlos nuevamente y llegaron justo a tiempo a almorzar con ella. Luego Alice y Neil se fueron a su apartamento a descansar mientras Fleur hacía compañía a la matrona comentando cómo habían pasado las fiestas. Albert estaba en el despacho con Archie hasta que llegó la hora de la comida. Perdone que los interrumpa. La señora Rodríguez está en la casa. ¿La señora Rodríguez? ¿Elisa está aquí? Sí, señora, les confirma con aire sereno mientras que los demás no cabían de su asombro. Puedes hacerla pasar, Jaime, dijo Fleur, que era la única que estaba posible. Estaba pasible, pues no sabía quién era esa tal Elisa. Enseguida, el ciervo deja la estancia por unos minutos para le volver con una hermosa mujer vestida en traje de tercio pelo, marrón y crema. La señorita Elisa de Rodríguez anunció a la dama ante la cara expectante de la familia. Buenas tardes, dijo Elisa. Feliz Navidad, familia. Saluda a una pelirroja muy jovial. Elisa, qué sorpresa. Tía Elroyd me alegra mucho de verla. Elisa se acerca a la mujer mayor y le da un abrazo lleno de cariño con la mirada brillante. Elisa, bienvenida. Primo Archie, qué bien que te veo. Hola Elisa, bienvenida. Tío Abuelo. Fue un poco más reservada para saludarlo, pues no sabía si seguía molesto después de la última vez que se habían visto. Elisa, te presento a Fleur André, mi esposa. Esposa, me sorprendió ante semejante noticia. Mucho gusto, Elisa Lígan de Rodríguez. Cariño, ella es la hermana de Neil. En serio, encantada de conocerle. Es una gran sorpresa saber que el tío Abuelo está casado y pronto a tener un hijo. Mi más sincera hora buena. Pero oye, dime. Escúpelo. ¿Qué fue eso? No, 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 no. Es una verra cagominola que otra vez se me fue por el otro camino. Muchas gracias. Ya pasó. Tranquilo. Ten cuidado. ¿Me has venido tú sola, Elisa? ¿Dónde está tu marido? Sí, tía. Extrañaba tanto mi casa y mi familia que mi marido me permitió viajar para pasar las fechas con vosotros. ¿Y cuándo llegaste? ¿Por qué no nos avisaste? Dijo Archie. Esto, lo siento, pero estaba tan emocionada que mi marido se encargó de todos los preparativos del viaje. Los hombres de pie a la mesa estaban muy sorprendidos. Los hombres perciben un cambio en la recién llegada. Ja, 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 ja. Vaya prima. Sí, que estaba desesperada por regresar. ¿Ya has visto a tu familia, Elisa? No he tenido mucho tiempo. Llegamos a la víspera de Nochebuena. Y debido al cansancio del viaje decidí descansar. Pues me dijeron que habían ido a Littlewood. Es cierto. Hemos regresado hoy por la mañana. Ni le estuvo tomando el almuerzo con nosotros. Si hubieses llegado antes, lo habrías encontrado. Perdona, Elisa, pero ¿qué has dicho? ¿Llegamos? Según dijiste, no vienes con tu marido. Eh, sí, es que vine con... De repente no pude evitar esa parte tan incómoda. Se le había escapado y no estaba segura de si debía anunciarlo o no. Lidia, la mucama que viene conmigo para ayudarme con... ¿Con quién, Elisa? Elroy levantó una ceja escéptica. Señora, aquí está la pequeña. Aparece Beatriz con la niña en el cochecito. Muchas gracias. Muchas gracias. Elisa, ¿es acaso tu hija? Sí, aceptó a regañadientes. ¡Hala! Felicidades, Elisa, dijo Archie. Oh, no, por favor. Intentó evitar que se alegraran por algo así, pero fue en vano. Felicidades, Elisa. Felicidades, pequeña. Enhorabuena. ¿Y cómo se llama la pequeña? Candela Rodríguez Liga. Se sentía incómoda ante las felicitaciones por una niña que no es suya. Lleva un mes con la pequeña y lo único que nos soporta es el llanto. Por lo demás, siempre está Lidia pendiente de lo que necesite. Cambiarla, bañarla, dormirla, etc. ¡Qué preciosidad! ¡Es tan linda! Todos saludaron a la niña, después tomaron los alimentos. Compartieron las noticias, pero reservando... Las concernientes. Al joven ligan para que lo hiciese él mismo cuando se encontrase con su hermana. Cuando finalizaron, las damas pasaron al salón a tomar el té, mientras que Albert se había encerrado por un momento en el despacho para revisar la correspondencia de los días que estuvo ausente. La verdad... no interesante. Postales de felicitaciones de los socios y familiares fuera del país y en otros estados. Se levanta un momento para servirse una copa de coñac. Regresa al escritorio para tomar el ejemplar del News Chicago Express y comienza a ver las noticias de manera superficial. De momento nada le llama la atención hasta que se topa con el artículo de espectáculo sobre Terrence Grant Grantchester y su nueva pareja. Fue el sonido que hizo el vaso que estaba en su mano izquierda y se terminó en el suelo derramando el líquido ámbar y romperse en cientos de trozos. —¿Pero qué es esto? —¿Terrence Grantchester visto en New York con una dama? —¿No saben su nombre ni de qué familia procede? —Pero... pero es... —¿Qué pasa, cariño? —¿Qué ha sido ese ruido? —dijo Flair. Iba buscando, pero le sorprendió el sonido de Cristal estrellarse en el frío suelo, así que corrió como le era posible con su barriguita a ver lo que pasaba. —Eh... —Eh, amor, mira. Mira tú esto. A ver si no me engañan mis ojos. Mostró la hoja que lo había... desencajado. —Drew, cielo, no sé qué quieres decir. ¿Acaso te molesta que tu amigo esté saliendo con otra mujer después de Candy? —dijo Flair. —¡No! Aquí señala la fotografía donde se ve a una joven de cabellos rizados con una cinta adornada con flores con una leve sonrisa tomada de la mano del actor que está de perfil a ella. —¿Es una mujer? El silencio reinó por unos minutos mientras ambos intentaban asimilar la información. —Amor, tengo que viajar a New York ya mismo. —Espero un momento. —Sujete a la manga de su camisa para evitar que le deje la habitación. —¿Cómo así que tengo que viajar? —Sí, debo ir con Terry para saber quién es ella. —Ach, eso lo he entendido muy bien, pero quien no me ha pillado ha sido tú. No pensabas irte ahora mismo a New York. —deliza sus palmas por sus antebrazos para reconfortarlo. —Por favor, cielo, no puedes pretender que me quede como si nada. —¿Qué? Albert Andry —mírame un momento, por favor. —Le tomaba del rostro con sus manos para que su cielo personal se serenara. —No te estoy diciendo que no vayas, no te estoy diciendo que no vayas ni mucho menos, pero me parece, señor Andry, que se olvida que ya no es usted solo. —Pero Flew, por favor, no pretendas que, no pretendas obligarme a quedarme con ti. —¿Real Edru? —depositan fugaz beso en sus labios. —Ahí serás tontito. —Te digo que no puedes irte así como si nada tú solo. Yo voy contigo. —Feu, no creo que sea conveniente en tu estado. —Le acaricia esa hermosa barriguita, prominente de cuatro meses. amor, prometí estar contigo en las buenas y las malas. No creas que te voy a dejar solo. —Ja, ja, pero vamos a pensar bien antes de actuar. —Feu, la abraza y ella podía sentir cómo lo recogía un ligero temblor. —Le diré a Dorothy que prepare nuestro equipaje y luego pediremos disculpas a la tía por no estar en la fiesta del fin de año. Descansaremos un par de horas antes de partir. Tal vez no pueda correr a tu ritmo, pero si puedes seguir el mío, ¿no te parece? —Feu, seguía aferrado a su brazo. Unas lágrimas asombran por sus ventanas azules. —Gracias. —No tienes por qué darlas. Voy a hablar con la tía. —Ya te veo en la alcoba. Le da un beso en los labios antes de salir del lugar. —Sí. —¿Cómo así que debéis partir si acabo de llegar con Fleur? —Se había alterado la señora cuando la morena regresó con ella y Elisa. —Albert debe presentarse ante unos ejecutivos importantes, tía. —Pero si estamos en vísperas de Año Nuevo. —¿Cómo puede ser posible? Necesito que se coma el pato. El pato, el pavo asado. —Es normal en esos casos, son gajes del oficio. Cuando eres una persona con mucho poder e influencia en los negocios es normal encontrarse en ese tipo de contratiempos. —Entiendo. —Sí, tía, lo que dice ella es muy cierto, dijo Elisa. —Está bien. —Espero que podáis estar antes de Año Nuevo. —No les sabría decir precisamente cuándo regresamos, pero en cuanto sepa algo se lo haré saber. —Muchas gracias. —Que vengáis un buen viaje. —Gracias, tía. —Abraza a la dama y la pelirroja para despedirse. —Señora Rodríguez, mucho gusto en conocerla. —Igualmente, señora Andri. —Fleur Kelly había procurado ser muy discreta ante las damas para que no sospecharan de las razones del viaje, lo cual funcionó muy bien y ya se quedaron hablando de los últimos detalles de la fiesta de fin de año y de la vida en España, hasta que Elisa se disculpó para poder ir a visitar a su querido hermano. Se habían enterado que su nuevo lugar de residencia era en un apartamento en la ciudad de... en el centro, en el centro de la ciudad. —Buenas tardes. Con aire ceremonioso, Ross Gauter saluda al abrir la puerta. —Buenas tardes. ¿Podría avisarle al señor Ligan que la señora Rodríguez lo visita? Sonrió con malicia esperando que fuese una sorpresa grata, dijo Elisa. —¿Allí? —¿Quién llama a la puerta? —¿Ross? dijo Ali. —Señora Ligan, una dama busca al señor. El señor que había abierto la puerta le respondía a la voz femenina que había escuchado pero no era la de su madre. —¿Quién es esa señora Ligan? Se preguntaba. —Hazla pasar, por favor, que no pase frío. —Sí, señora, por favor, adelante. —Buenas tardes, soy la señora Ligan. —Adelante, no os quedéis en la puerta, por favor. vos sois la señora Ligan. Debe ser un error. Sara Ligan es la señora y mi madre. —¿O usted es la hermana de mi marido? Encantada de conocerle finalmente, dijo Alice. —¿Perdona, como has dicho? dijo Elisa. —Bueno, será mejor que os explique él mismo. Si gusta, puede esperar en el salón. —Iré a por él. —¿Quieres un poco de té mientras viene su hermano? —Sí, está bien. El té está bien. Elisa se quedó observando todo el lugar, es muy simple. Las paredes de color blanco y muebles en madera de acacia y una chimenea de ladrillo rojo. —Elisa, ¿Elisa? —Nil, hermano, se abrazan fuertemente. ¿Cuánto tiempo sin verte te extraño tanto? —Elisa, no lo puedo creer que estés nuevamente aquí. Menuda sorpresa. —Dímelo a mí, sorpresa la que me llevo yo cuando llegué a casa y me entero que ya nadie vive ahí. Fui a buscarte donde latía Elroy pero ya te habías marchado. —¿En serio? —Ja, ja, ja. Se rascaba la cabeza mientras habían tantas cosas que no se habían dicho pues ella había dejado de escribir con frecuencia. —Pero dime, hermano, ¿qué es todo esto? ¿Ya no vives en nuestra mansión? ¿Y ahora hay una señora de un ¿Niligan? —Pero espera, esta señora está embarazada. ¿De cuánto tiempo? ¿Siete meses? —Bueno, casi siete meses. —¿Casi siete meses? Madre mía, pero ¿por qué no me has dicho nada? —Bueno, es que tú dejaste de escribir. —¡Ah, ja, ja! Menuda excusa. —Por favor, tienes que contármelo todo. —No soy seguro. —Son tantas cosas. —No sé si estás lista para escuchar todo. —¿Me tomas el pelo? —¿No te imaginas las cosas que tengo que contarte? —Te he extrañado horrores. —Te he necesitado mucho. —Pues aquí me tienes. —Le abraza. —Sabe de sobra qué es lo que necesita en ese instante. Permanecen así por un buen tiempo hasta que sus corazones laten con normalidad. —La señora Roxanne lleva té cuando servicios había demandado que sirvieran a la recién llegada. —Dime, hermanita, como es tu vida en España. —Honil, horrible. —Ya no soportaba más de estar ahí. —¿Y eso? —La última carta que recibí de ti no decía nada de eso que fue lo que cambió. —Odio a Juan de la Cruz. —Es un infeliz. —Me estuve engañando todo este tiempo. —¿Cómo así? —Tenía un amante de la infeliz con la que estaba comprometido antes de casarnos. —Estaba comprometido con otra antes de casarse contigo. —¿Perdona? —Elisa cayó en cuenta que ese detalle había estado oculto todo este tiempo gracias a la astucia de su madre. —Sí, pero al final, Ashnil, esa es otra historia que prometo contarle otro día. —Está bien, entonces. —¿Me decías que la hizo su amante? —Sí, es un misógino machista despiadado. Cuando le exigí que la dejara me dijo que ella no tenía que demandarle nada. Y cuando descubrió que estaba con otro hombre... —¿Estabas con otro hombre? —Le interrumpió. —Eh, sí. —¿Tuviste un amante? —Vaya, hermanita, te volviste una fiera. —Ja, ja, ja, ja. —Oye, tranquila, no te juzgo. Si ese hombre no te hacía feliz. Yo siempre vi vuestro compromiso muy sospechoso. ¿Qué quieres que te diga? —¿En serio? —Sí. —Ay, tú sí que me entiendes. Lo abraza al sentirse reconfortada. Realmente lo único que la quiere y conoce de verdad es su hermano. Pero lo peor no es eso. ¿Hay más? —Mmm. —Se siente con la cabeza a la vez que emite ese sonido de confirmación. La mujer tuvo un hijo, mejor dicho, una niña. —¿En serio? —Abre los ojos como platos ante la noticia. —Espera que eso no es lo más fuerte. —¿O sea que hay más? —La mujer al parecer falleció al dar a luz. Sé muy poca cosa de eso, pero él llegó a la casa con la niña y me dijo que nosotros la cuidaremos como nuestra. —¿Qué? —¿Qué? —¿O sea que ahora eres madrastra? —No lo sé. Bueno, sí. Se puso de pie y empezó a dar vueltas alrededor de la mesilla mientras comparte con su hermano reflexiones. —Nil, no quiero hacerme cargo de una niña que no es mía. —Pero ahora me veo la forzosa situación de andar atrás de mí con una mucama y la niña. Recibí órdenes directas de Juan. —Bueno, si ella se encarga de la niña, ¿cuál es el problema? —¿En serio? ¿No lo ves? —Levanta una ceja incrédula. —No quiero andar presentando a esa bastarda como mi hija. —Pero hay algo que no entiendo. —¿El qué? —¿Por qué te envía a Estados Unidos ahora y con la niña? —¿Qué habría hecho si la madre no hubiese muerto en el parto? —¿Y yo qué sé? —No tengo ni idea. Ni quisiera saber. —Ni siquiera sabía que estaba embarazada. —La vi cinco meses antes de que la niña naciera y no me percaté que tuviese barriga. —¿O sea que no pensaba cuidarla contigo? —Cierto. No lo había pensado. Quizá por eso me dijo que viniera así para que cuando regrese nuevamente a España pueda decir que yo viaje embarazada y la niña no sea rechazada. —Y por la misma razón aquí debes de presentarla como tuya. Nadie dudaría que no lo es. salvo el hecho que no se parece nada a mí. Bueno, tengo entendido que en un principio los hijos no se parecen ni a uno de sus padres. ¿Y cómo llevas lo de ser madre? Lo que no soporto son los llantos. Por lo demás casi no tengo que hacer nada. —¿Qué pasa? —He contratado una nodriza. —Me parece que no lo haces tan mal. Espero que como tía tengas más paciencia y desees mojarte un poco más. —Es cierto, ostias, tío. Dime, ¿cómo es eso que voy a ser tía? —Ostras, tío. Eso sonó muy español. —¡Coño, joder! —¡Calla! Es algo que me enseñó él. —¿Tu marido o tu amante? —¡Ja, ja, ja, ja! —Oye, ¿me vas a contar o no? —reprochó molesta. —Está bien, pero prométeme que serás muy comprensiva, así como lo he sido contigo. —Está bien, cuenta. Neil le contó todo cómo conoció a Alice, su matrimonio y su nueva vida junto a ella. —¿Y mamá qué dice? —Elisa, con respecto a eso hay algo muy serio que debo decirte. —¿Qué sucede? —Bueno, nuestros padres se divorciaron. —¿Cómo? —Sara engañaba a papá con Matt Fitchard, que manipuló el coche donde viajaban los padres de Albert y Edward Carcetti la noche que tuvieron el fatídico accidente. —Elisa intentaba prestar atención a lo que le explicaba a su hermano, pero cuando mencionó ese nombre, su rostro perdió el color y un escalofrío recorrió su cuerpo. —¿Eh? —Elisa, ¿estás bien? —¿Él con ese infeliz? —pensaba en voz alta. —Por culpa de ese infeliz, ¿qué quiere decir? —¿Por qué lloras? —¿Dónde está ese malnacido ahora? —¿Te refieres a fichar? —Fue juzgado y culpable y condenado a cadena perpetua, pero morió hace unos meses en prisión. —Se merece eso y más por infeliz. Tus lágrimas gruesas ruedan por su rostro, pero su mirada estaba llena de odio. —¿De qué me he perdido, hermana? —Él se puso de pie nuevamente nerviosa y confundida por la mezcla de emociones. Él me violó y nuestra querida madre ironizó. No me creyó, por supuesto, era su amante. Obvio que no me creyese y por eso se las ingenió para manipular la situación entre Juan de la Cruz y yo. Se giró para verlo el rostro de su hermano quien digería esta nueva información, logrando así que se comprometiese conmigo. O sea que por eso se casó contigo. —Sí. No me lo puedo creer cuando pensé que ya había hecho todo lo posible por hundirse en el lodo. Ahora resulta que hay más mierda que echarle encima. Nunca se lo perdonaré. Te entiendo y a veces siento lo mismo que tú, pero... ¿Pero qué? No me digas que se has vuelto un blandengue. Os ha manipulado siempre vuestra mientras jugaba el papel de dama perfecta. No lo sé, hermana, pero he hablado muchas veces sobre esto con Alice y no es fácil. Pues yo lo veo muy claro. He aprendido que como humanos podemos cometer errores pensando en que hacemos lo mejor. Y si es pensando en el futuro de tu hijo aún más. Se cruza una pierna mientras apoya su quijada en su puño izquierdo. Reflexionando en sus propias palabras quieres lo mejor pero resulta que no siempre sabes cómo hacerlo de la manera correcta. Te equivocas. Obligarás a hacer lo que no quieren es la mejor manera. Elisa, hasta que no seas madre no vas a entender ese sentimiento. ¿Perdona? Es un sentimiento muy difícil de explicar. Tampoco lo veía así. Pero a medida que pasa el tiempo y veo cómo crece mi hijo en el vientre de Alice comprendo ciertas formas de actuar de Sara. Aunque no las apruebo todas pero lo entiendo y no soy yo quien para juzgarla. Ya la vida se encargará de ello. Lo siento, Neil, pero no lo veo así. Espero que cuando llegue ese momento no me vea la necesidad de decirte te lo dije. Perdonad que os interrumpa pero la cena está lista. ¿Les gustaría acompañar a cenar con nosotros, señora Rodríguez? Dijo Alice. ¿Qué dices, hermanita? ¿Deseas compartir con nosotros? Camine, asayunar, camine. Pero... Camine, Camine, Camine. Pero Neil... Está bien, intentó serenarse para no procurar a su cuñada. Será muy interesante y le dedico esa típica mirada traviesa de antaño. Esos nostálgicos años de juventud trastadas y diabluras. Contrólate, ¿de acuerdo? No va a haber guerra de comida en nada, eso. O te haré pagar. Contesta maliciosamente a la vez que le guiña un ojo. Conoce muy bien su instinto bromista y perverso. Era un alivio para los hermanos estar juntos nuevamente y no le fue tan difícil hacerse amiga de su cuñada después de todo formaban un trío de fuego. Muy espectacular, pero aún así no era posible ignorar que muchas cosas han cambiado desde que ella se había casado y marchado del país. Eso le consta mucho al ver cómo se relacionan todos entre ellos y se siente excluida. Un par de horas después de haber recibido el año 1917, decidió que no tenía más casos y en la residencia Andri. Así que fue a su casa mientras Archie, Annie, Neil, Alice siguen en la fiesta en la biblioteca. Bromeaban, contaron chistes hasta que casualmente a Neil se le ocurrió un juego. Oigan, vamos a jugar a algo y que pondremos de pago. ¿Qué les parece que rellenemos nuestras copas? Servía champán a todos y a su mujer. Mosto. Muy bien. El que diga la palabra no bebe. Ja, ja, ja. Este juego es muy raro, Neil. No, no está bien. Ha dicho no, bebe, Annie. Está bien, le don sorba su copa. Siguieron así por un buen rato hasta que el pelirrojo le hizo un quiño a su mujer. Salieron para dejar a solas a la pareja, a lo mejor con suerte y gracias a la bebida espirituosa Archie tuviese el valor de declararse a la morena. Cariño, por favor, dijo Alice. Me puedes acompañar pero creo que necesito recostarme un momento, estoy un poco cansada. Sí, claro, chicos, perdonad, pero debo ayudarla. Por favor, continúa la fiesta, le guiña un ojo a Archie. Sí, tranquilos, no pasa nada, que descansen, dijo Annie. Buenas noches, dijo Alice. Es sorprendente el cambio que ha dado Neil, comenta finalmente Archie cuando se encuentran a solas. La verdad que sí, dijo Annie. Es una pena que Albert tuviese que trabajar justo en esas fechas pero de seguro lo hubiésemos pasado muy bien escuchando sus historias. Jeje, sí, Fleur también tiene muy buenas anécdotas. Tú también has cambiado mucho, Annie. Bueno, creo que será mejor que me retire a descansar, creo que se me está subiendo el alcohol. Ya no sabía qué decir pues Archie también se había levantado para asistirle. Yo te ayudo, no sería bueno que te hicieses daño si te mareas. Gracias. Sabes, me alegró mucho que haya decidido venir a la fiesta con Tabata. Hablaba mientras subían los escalones para escoltarla hasta su habitación. Y estás haciendo un gran trabajo como madre. La pequeña está muy preciosa. te admiro, Annie. Gracias. Pero creo que exageras. Para nada. Eres muy valiente, alegre, dedicada, amorosa como tu hija. Creo que lo dices para referirse y creo que lo dices por la efervescencia del champán. Lo digo muy en serio donde tiene su andar y seguir el rostro para poder verla a la cara. Eres muy bella, me gustas. Siento una atracción hacia ti. Todo lo que haces o dices me cautiva y solo quiero estar cerca tuyo. No lo entiendo. No es mi intención. Si te molestas será mejor que... No interrumpas. ¿No ves que te estoy diciendo que me gustas? La rodea con sus brazos y se acerca peligrosamente a su rostro al de ella y siente cómo se estremece con sus actos. Te deseo. Se apodera de sus labios apasionadamente sorbiendo hasta su aliento. Ani se siente aturdida entre el alcohol y sus emociones y no sabe cómo reaccionar en un principio pues nunca Andes él había besado de esta manera. En lo que en un inicio le desconcertó ahora se dejaba llevar. Respondía a la demanda de ese hombre en su boca. Sus manos se aferraron a su espalda y subieron hasta llegar a su cuello y acarició a su nunca. Desconoció los sonidos que emitía su garganta pero eran muy similares a los de Archie. El castaño dio unos pasos hasta topar con la puerta emitiendo un golpe seco. No le importaba si alguien escuchaba o lo encontraba así. No resonaba. Solo quería hacer lo que su cuerpo le pedía. Me gustas le susurraba en la piel del cuello de la joven para luego beber de ella. Besó desde el lóbulo de su oreja hasta llegar a su hombro. Archie. Logró apenas pronunciar se sentía embriagada con las sensaciones que despertaban las caricias que prodigaba ese hombre. Tomó como con sus dos manos el fino rostro de la morena y absorbó de sus ojos un brillo que descendió más. Depositó un corto beso sobre sus labios y la tomó de la mano para llevarla a su alcoba. Había empezado a caminar y ella seguía quizás analizando o reflexionando de lo que estaban a punto de hacer pues tiró de su agarre al ver la puerta de la recámara donde antes había sido el lecho conyugal con gloria. No. Ella lo consideraba terreno prohibido no se atrevía a entrar en ese lugar por respeto a ella. Quizás él no lo entendió o se confundió pues por un momento se quedó de piedra sin saber por qué se negaba a seguirle ahí no. Le abraza tiernamente para luego besarle suave quería seguir pero tal vez ella no estaba lista para tantas caricias. Está bien entonces ella toma la iniciativa y lo besa ferozmente a su cabeza regresaban las conversaciones candentes con su amiga Shannon y los consejos que le dio por si encontraba en una situación muy íntima como en ese lugar como en ese instante empezó a retroceder hasta llegar a la puerta donde habían asignado descansar por si deseaba quedarse en la mansión sin dejar de besarle por su diestra ir al picaporte para entrar en la oscura privacidad que le ofrecía la habitación la oscura habitación la oscura habitación en 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 la oscura habitación yo pensé que seguía más, pero ya había terminado nos vemos en el siguiente episodio que tengan un día espectacular, maravilloso Dios me los bendiga y nos vemos en la siguiente parte de NTN3 por Sherry Shedhar